Esa es cubana, es una camión cubanita, ya tenemos aquí a la linda bella, la cubaya, esta es tan bonito, un rato de sabor, un tropecado. Otra vez dice tu nombre, por favor. Me llamo el señor Oscar Gerardo. Oscar Gerardo. Padilla Cortés. Ok, ahorita regreso, un poco Ronaldo, ahorita regreso.